Música 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 Aquí están las cartitas Aquí están, miren De una vez Los primeros auxilios Los primeros auxilios Los primeros auxilios Los primeros auxilios No dejen de ser la gente Gente, 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 por favor Raza, por favor La gente que no tiene nada que hacer Háganse para un lado, háganse para un lado, por favor Por favor, primeros auxilios Que venga, primeros auxilios Es un lado, es un lado, por favor Necesita aire, necesita aire Por favor, primeros auxilios Por favor, háganse a un lado Muchachas, muchachas, por favor Chicas, por favor Por favor Hay gente que está Preparada para esto El muchacho necesita primeros auxilios El muchacho Necesita primeros auxilios Por favor, despejen el área Por favor, despejen el área Aquí está la gente de primeros auxilios Hay ambulancia Chau 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 Gracias.